Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos Aquí te va una historia de esas que si son tristes Donde muere un ser querido y nunca lo conociste Desteniéndome en tres meses en el vientre de mi madre Sentí lágrimas caer por la muerte de mi madre Mientras conducía con su esposa y sus dos hijos Alguien lo chocó y mientras los veía dijo Agarrar el machete y en lo que se bajó Salieron balas desde un cuete y su cuerpo al suelo cayó Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos Historia del dolor, de una madre sofocada Porque su hijo era adicto y solo en la calle andaba Entre noches de angustias y mañanas desveladas Su fe era más grande cuando al de arriba le oraba Un día él volvió diciendo que lo sentía A su sobrino vio y mientras me sonreía Un consejo me dio, dijo que me prometía Que siempre me iba a cuidar la noche que se mataría Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos Historias de la vida, historias que no contamos Historia del pasado, de esas que nunca hablamos Tal vez si las decimos, todos juntos lloramos Pero hay otras que hasta nosotros mismos nos asustamos